30 Secretos que no sabías sobre Bart Simpson Para crear la familia Simpson, Matt Groening se basó en su propia familia. Es así que llamó a todos los personajes como sus familiares. Pero decidió que el personaje que lo representara a él en la serie no se llamara Matt, para que no fuera muy obvio. Y es que sí, en la realidad, Bart es Matt. Entonces decidió llamarlo Bart, el cual es un anagrama de Brad que significa en inglés mocoso. Además así, cuando Homero está furioso, lo llama a Bart, que suena como si Homero estuviera ladrando. En los primeros episodios, varios niños tenían el mismo estilo de cabello de Bart y de Lisa, el cual parece que es parte de su cabeza. Pero con el paso del tiempo, los creadores decidieron que ese estilo de pelo solo lo tengan los integrantes de la familia Simpson. Y solo lo ocupan, en ocasiones especiales, en otros personajes que se parecen mucho a los hermanos. No, mis puntos de niño malo. Mis puntos de niña buena. Bart heredó el cabello de su abuelo Abraham, al igual que Lisa y Maggie. Y no de Homero ni de Marsh. Aún así, Bart se ha imaginado varias veces en el futuro estar sin pelo como su padre. Todos sabemos que el nombre de Bart es Bartolomé o Bartolomeo J. Simpson. Lo que no sabíamos es qué rayos significa la J. Bueno, la J es de Jojo. La primera palabra de Bart fue ¡Ay caramba! Así se ve en el episodio la primera palabra de Maggie. Esto fue porque vio a sus padres teniendo relaciones y de la impresión gritó ¡Ay caramba! Cuando Matt Groening creó a Bart, quería representar al típico adolescente rebelde que empieza a sentirse mayor y quiere deshacerse de la vigilancia de sus padres. Los guionistas de la serie quieren tanto a Bart que por esta razón pocas veces es castigado por las malas acciones que comete. Además, Bart siempre cuenta con la protección de su madre que es excesivamente cariñosa y sobreprotectora. Bart sabe que nunca se cambia de ropa. Por eso, en un episodio cuando se enamora de la hija del reverendo, le dice a Lisa ¿Por qué no me quiere? ¿Será porque uso desde hace 5 años la misma ropa? Algunos dicen que el cumpleaños de Bart es el 13 de diciembre, otros que el 23 de febrero. Y así hay muchas fechas más. Pero según el episodio Me casé con Marsh, Bart nació a principios del mes de junio de 1981. Eso indicaría que en la vida real él tuviera 37 años, no como en la serie que tiene 10. Él tiene muchas frases muy famosas, además de ¡Ay caramba! Como, cómete mis pantaloncillos, cago a bonga, yo no fui. Esta última lo hizo muy famoso en Springfield. Yo no fui. Pero además de dichas frases, tiene una palabra con la cual le habla a las personas siempre. Y esta cambia en cada país, dependiendo el idioma. En México, esa palabra es viejo. En España, la palabra es tío. Y en inglés, la palabra es man. ¿Te has preguntado por qué Bart es malvado y bastante travieso? Bueno, en un capítulo de la serie se muestra que durante su gestación, Marsh, fue a la presentación de un barco, y ella bebió por accidente una sola gota de champaña, la cual llegó hasta Bart. Eso hizo que Bart se convirtiera en un ser maligno. Bart, por otro lado, antes era un genio, muy al estilo de Lisa, pero después se volvió en alguien lento de intelecto. Esto por el famoso gen Simpson, el cual afecta a los chicos Simpson después de los 8 años, haciéndolos brutos. Lo bueno es que solo ataca a los hombres, por eso Lisa sigue siendo un genio. Marsh quedó embarazada de Bart cuando salía con Homero, y esto provocó que se casaran. Lo procrearon dentro de un molino de un mini golf donde Homero trabajaba. Es por eso que a lo largo de la serie, Homero bromea que gracias a Bart, logró quedarse con la increíble Marsh. Desde su nacimiento, resultó ser un niño muy inquieto y juguetón. Su primera travesura la realizó justo después de nacer, quemándole la corbata a Homero con un encendedor. A Bart es mi pequeño angelito. Bart es alérgico a los camarones. Aún así, en varios episodios, se ve que está comiendo a unos. Michael Jackson apareció en Los Simpsons y fue amigo de Bart, pero Bart y Homero aparecieron en el video original de Black or White de Michael Jackson. En él se ve a Bart disfrutando de la música y teniendo una playera del rey del pop. Además, Michael Jackson le escribió su propia canción, llamada Do the Bartman. Bart tiene dos identidades secretas. Una es Bartman, la cual es una parodia de Batman. Y ahí el chico es un superhéroe. Y la otra es el del Bartto. Con ella, es un artista callejero que grafitea las paredes de Springfield. A Bart no le molesta ocupar ropa de mujer. En un episodio, unos perros se comen su atuendo y tienen que usar ropa de niña. Homero le pregunta por qué usa eso. Y Bart le contesta, porque esto combina con la falda. También en otro episodio, él y Milhouse están en el dormitorio de Homero. Entonces Milhouse le propone que ambos se vistan de mujer. Bart se pone un vestido verde y dice, ¡Ay, cómo realza las caderas! ¡Las hermanas se están divirtiendo! ¡Oigan, ¿quién cerró la puerta? ¡Ay, no! ¡Es Homero! ¿Qué está sucediendo? ¡Y quiero una explicación no gay! ¡No, estamos ebrios! En el capítulo Bart el soplón, cuando él escribe un cheque, lo hace con la mano izquierda. Haciendo notar que Bart es sordo. En una historia alternativa, Bart tiene un gemelo que se llama Hugo. Este chico vive en el desván. Y Mashi Homero siempre lo alimentan con pescado. Y es que supuestamente en el nacimiento, se dieron cuenta que había un gemelo malvado. Y pensaron que era Hugo. Pero cuando Bart y Lisa descubren a Hugo y llaman al Dr. Heaver, el Dr. se da cuenta que se había equivocado. Ya que el verdadero gemelo malvado era Bart. Y por eso, al último del episodio, Bart es encerrado y Hugo liberado. ¡Ay, si mejor le doy biberón! Bart está enamorado de una de las gemelas, pero son tan parecidas que ni él sabe cuál es cuál. En un episodio alternativo, él tiene una relación con una, pero termina besándose con la otra. Y es que las dos quieren con Bart. Aunque parezca lo contrario, se ha demostrado que en varios episodios, el padre que más ama a Bart no es Mashi, sino a Homero. Con el paso de la serie, Bart se ha vuelto un temible maleante. Y es que en los primeros episodios, sus travesuras afectaban solo a nivel familiar, luego a todo Springfield. Pero ha llegado a tal extremo, que su mal comportamiento ha afectado a todos los Estados Unidos e incluso a otras naciones. Durante un tiempo en la vida real, las escuelas de Estados Unidos prohibieron una playera que se puso de moda entre los niños. La cual decía esta frase, Dicha frase representaba el pensamiento de Bart Simpson. Bart una vez fue enviado a una escuela militarizada, donde demostró increíble manejo con las armas. Prueba de ello, es que logró disparar un cohete contra el auto estacionado del director Skinner, estando él a una gran distancia. En un capítulo se ve que Bart, en la realidad, tiene el cabello rojo, pero con el sol se le volvió rubio o amarillo. Lo contradictorio es que en todos los episodios en el que se le ven hacer, lo tiene rubio, y nunca más se menciona que sea pelirrojo. En su primer día del colegio, Bart quería ser popular, y por eso cometió una payasada, la cual marcaría su vida para siempre. Y es a partir de ese momento que tuvo un antagonismo y una pelea con el director Skinner. Come calzón. Muy bien, come calzón. Sí, come calzón. Pe, un algman. Uy. A Bart le gusta llamarle a Mo para hacerle bromas, preguntándole por personas cuyos nombres realmente dicen una grosería. Mo siempre cae, y en un episodio parece que casi lo reconoce. Aún así, todo indica que Mo sí sabe que quien hace las bromas es Bart, pero como Mo está tan solo, esas llamadas, aunque no lo parezca, lo hacen feliz. ¿Bart de Mo? ¿Está el señor Mefruzzo? ¿Está Joe Mefruzzo? ¡Eh, atención! ¡Joe Mefruzzo! Bart ha tenido momentos intensos, como cuando vio los pechos de una chica por primera vez. Ella era la novia de Jimbo. En ese episodio, la chica se levanta la camiseta, dejando a Bart viendo sus partes privadas, lo cual lo traumarían. En otra ocasión, en el futuro, intenta borrar de su mente a su exesposa y madre de sus hijos, y entonces sufre una alucinación donde tiene varios amoríos. Además, participa en orgías con Crusty, y hasta tiene una aventura con Miss Hoover, la maestra de Lisa. Además, en otro episodio, también en el futuro, tiene una cita con su profesora Cravapol, quien él rechaza, a lo que ella contesta que está bien, ya que los dos merecían algo mejor. En anteriores episodios, ya habíamos visto que Bart había enamorado a la maestra cuando era niño, haciéndose pasar por un hombre mayor. Luego vimos como en un sueño, él disfruta dándole una nalgada, pero en el futuro, cuando por fin tiene una oportunidad con ella, se da cuenta que la aprecia solo como su maestra. Hola, maestra. Esto sí que es raro, ¿no? ¿Quieres que sea más raro? Ah, no, yo paso sin ver. Bien hecho, Bart. Nos merecemos algo mejor. Bart ha tenido varias novias y esposas, y hasta hijos con una, pero el verdadero amor de Bart lo conocemos cuando el profesor Fring, en el episodio Futudrama, le dice a Bart que sí encontrará el amor de su vida a los 83 años, pero un minuto después morirá, y luego arrojará su cerebro a una tumba de pobres, es decir, a un lugar donde botan los cadáveres de la gente que no se conoce su identidad. Sí, y así terminará Bart. Ya esperaré hasta encontrar una chica que me quiera tal como soy. A la edad de 83 años. Un minuto después, te mueres. Ahora ya conoces 30 secretos que no sabías sobre Bart Simpson. ¡Guau! Besas como Terry dijo que lo hacías. Espera, ¿no eres Terry? No, soy Sherry. Pero cuanto más avancemos, más conocerás la diferencia. Dime, ¿cuál te sorprendió más? Yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.